Hola Ginoteros, soy el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo, y en esta oportunidad les traigo el decimocuarto video de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos del filtro separador que nos ayudará a proteger el sistema de inyección. Para poder entender la función del filtro separador, también conocido como trampa de agua, me gustaría explicar por qué se acumula agua en el combustible. Uno de los motivos por el cual se contamina con agua es porque guardamos nuestro camión con el tanque de combustible parcialmente lleno. En el espacio que queda vacío hay aire y este aire contiene humedad que se condensa en las paredes del tanque en forma de gotas de agua. Cuando volvemos a poner en marcha el camión, estas gotas se mezclan con el combustible y si no hubiera un filtro separador, estas podrían ingresar al sistema de inyección y dañarían gravemente el motor. En el abastecimiento de combustible es otro motivo por el cual se puede contaminar el tanque, y esto por dos motivos. El primero por las lluvias que se filtran en el tanque del grifo y la segunda por la condensación. Hay grandes posibilidades que nos despachen combustible con partículas de agua. El filtro separador o trampa de agua separa el agua del combustible por gravedad para luego permitirnos evacuarla. Por eso nuestro trabajo como conductores profesionales es revisarlo diariamente y drenar el agua que se hubiera acumulado en la trampa por lo menos una vez por semana. Para esto nos acercaremos al filtro y abriremos la válvula con mucho cuidado para eliminar el agua. Basta con eliminar una pequeña cantidad de combustible y estaremos seguros que el agua ha sido eliminada. Luego de esto cerraremos la válvula con mucho cuidado, puesto que es de plástico y no está diseñada para ajustes demasiado fuertes. Para hacer esto recordemos poner un recipiente en la parte baja para que el combustible que cae no caiga al suelo y contamine el medio ambiente. La trampa del filtro separador es transparente y en la parte interna tiene un flotador y una marca en la parte externa para que podamos identificar la presencia de agua dentro del filtro. Por esta razón siempre debemos revisar el filtro separador diariamente para constatar que nuestro tanque no haya sido contaminado con agua. Algo que me gustaría mencionar es que en algunos modelos este filtro funciona electrónicamente con un sensor que nos indicará la presencia de agua en una luz de aviso en el panel de instrumentos. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Eso fue todo por hoy amigos ginoteros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Estimado ginotero, no olvides seguir las indicaciones del gobierno. Sigamos unidos ginoteros que estamos próximos a vencer esta pandemia. ¡Vamos que sí podemos!